Esa menor me tiene toqueado, pero el marido me tiene ubicado Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelo Me tiene toqueado, me tiene toqueado, me tiene toqueado, me tiene toqueado Cuando yo la agarro yo le pelo el pelo el pelo, el pelo seo, ubicando el baseo Que te guarda con el bate hasta que pida cacao Que te guarda con el bate hasta que pida cacao Que te guarda con el bate hasta que pida cacao Que te guarda con el 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 No me digas que tú tienes tope, tú estás rapto La para la damos nosotros, los ramos se respetan, esto no es loco La para la damos nosotros No me digas que tú tienes tope, tú estás rapto La para la damos nosotros, los ramos se respetan, esto no es loco La para la damos nosotros, la para la damos nosotros La para la, la para la, la para la damos nosotros La para la, la para la damos nosotros Que te borras con el baño, que te borras con el baño, que te borras con el baño. Que te borras con el baño, que te borras con el baño, que te borras con el baño. Que te borras con el baño, que te borras con el baño, que te borras con el baño. Que te borras con el baño.